Y aquí tienes otro de los juguetes que seguimos buscando celosamente para ti, cliente exigente. Aquí tienes un Dodge Charger SXT, año 2018, Black Edition, tan solo 10.000 millitas. Aquí tienes el auto deportivo, elegante, nítido y en tu presupuesto. Por supuesto con la economía que buscas en gasolina, en pagos cómodos y el poder y la elegancia que tanto exige. Mira su pintura negra, observa ese corte mega elegante y deportivo. Esta unidad ya entró al área de servicio, todos sus fluidos al día, cuatro gomas nuevas, garantía de fábrica. Mira que precioso este Charger SXT, año 2018. Mira el spoiler, observa su doble salida de mufflers, sus aros en combinación negro. Esto es un accesorio. Mira las gomas, mira que preciosa unidad. El juguete que tú buscas en el presupuesto que puedes pagar. Mira los aros, observa los por debajo. Tiene unos cuantos accesorios ya instalados. Observa los paneles, cristales eléctricos, seguros eléctricos, tapicería en piel ventilada. Las alfombras nítidas. El guía, no está reseco, no está rasgado. Bluetooth, cruise control, llave inteligente. 10.600 millitas nada más. 10.600 millas. Navegación. Cámara de reversa. Mega amplia. Sus dos llaves. Aire acondicionado como nevera. Estos autos enfrían espectacular. Mira el dash. Como te dije, sus dos llaves. Quiero verdad que en estos dos minutos puedas observar todos los detalles en él. Mira el área de pasajeros. Muy amplia. El espacio de piernas, la ventilación y la calefacción del área de pasajeros. Baúl súper, súper amplio. Te quiero recordar que contamos con financiamiento a través de todos los bancos. Que podríamos tomar tu trading con o sin deuda. Que nuestra carta de presentación es la calidad. Unidades no chocadas. Unidades súper bien escogidas. Aquí tienes el motor 3.6 litros. BBT. Este es el motor de la nueva generación. Es verdad. Los motores 6 cilindros como los Jeep Wrangler Rubicon. En esta unidad potente, económica en combustible. Y oiga, la elegancia, la calidad, el presupuesto y el look que tanto buscas. Lo tienes en Magic Auto Corp. Solo en Magic.